¡Aplausos! 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 Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita eres es vida que me das destina tu caminar vida que arranca cobarde que lucha, que sueña y que perderás vida que vuelve a dar vida que sola estás vida repleta de gente que nace, que vive que viene y va atrás como como vida que que bonita la vida o o no Rafael muchas 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 gracias 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 gracias